Buenos días, estamos a domingo 14 de junio del año 2020. Vemos aquí la presencia de la policía orteguista que han venido constantemente cada fin de semana a partir de las 5 de la mañana, a veces se va a las 12 del mediodía y creo que el sábado pasado, si no me equivoco, se fueron como a las 8 y media de la mañana, ¿verdad? Bueno, el video que se va a compartir es en apoyo a todos los familiares que tienen presos políticos. El propósito es leer la lista oficial de nuestro preso político. Primero iniciaremos diciendo ¡Libertad para nuestros presos políticos! Iniciamos con la lista. Marcelo Aguilar, Michael Arce, Carlos Bonilla, Wilfredo Brenes, Norland Cárdenas, Marvin Castellón, Kevin Castillo, Eliseo Castro, Johnny Castro, Amilka Cerda, conocida como Celia Cruz, John Cerna, Nuestro Tigrillo, Leivin Chavarría, Denny Chavarría, Brian Cruz, Jerling Cruz, Víctor Díaz, Carles Cobar, Yuri Flores, Pedro García, Denny García, Samuel González, Ezequiel González, José Ángel González, Giovanni Guido, Jonathan Guzmán, Edwin Hernández, Francisco Hernández, Edwin Lacayo. Para ello decimos ¡Libertad! Seguimos con la lista. Luis Larga Espada, Ernesto Valentín, Juana López, Angel López, Angel Martínez, Richard Martínez, Adrián Martínez, Holman Martínez, Alexander Martínez, Gerardo Mejía, Nilsson Membreño, Steven Mendoza, Néstor Montealto, Walter Montenegro, Edwin Mora, Giancarlo Mora, Juran Mora, Jaime Navarrete, Fernando Ortega, Denny Palacio, Santos Pérez, Francisco Pineda, Wilber Prado, Franklin Quintero, Ernesto Ramírez, Gabriel Ramírez. Y para ello decimos ¡Libertad! Seguimos con la lista. Alejandro Ramos, Bernardo Ramos, Dixon Rodríguez, Emilio López, Pedro Rodríguez, Jaime Romero, Richard Saavedra, Rodrigo Zamorio, María Sánchez, José Sánchez, Lester Selva, Ángel Sequeira, José Sequeira, Max Silva, Manuel Sobalbarro, Kevin Solís, Juan Solís, Víctor Sosa, Freddy Valdivia, Mauricio Valdivia, Luis Valle, Kevin Zamora, Antonio Zelaya, Juan Celedón, José Celedón, Emiliano Celedón y las iniciales AMJ, ALLE. ¡Libertad para nuestros presos políticos! ¡Libertad! Por este medio nos queremos solidarizar con todas las madres, con todas las familias que tienen presos políticos. Sabemos que hay familiares que vienen luchando de años también, como es el caso de Edward Lacayo. Sabemos también que muchos de ellos están sin condiciones económicas por la ola de desempleo que hay en la actualidad. Entonces, para todas esas asociaciones que les caen la ayuda extranjera, por favor se les pide que presten una verdadera atención a la gente que lo necesita. Hacemos un llamado al pueblo de Nicaragua que nos protejamos del COVID-19, que sigamos todo el protocolo. Si vamos a salir a la calle, sigamos el protocolo. Y si no hay necesidad de salir, mejor quedemos en nuestra casa. Recordemos que si nos amamos nosotros mismos, vamos a amar a nuestros familiares. Decimos también, ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen libertad! ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen libertad! Ya sabemos que todo Nicaragua, por no decir verdad, exceptuando a los fanáticos, Nicaragua quiere que Daniel y Rosario Murillo y toda su gente pague por los delitos que ha hecho y que sigue realizando. Por eso decimos, ¡Fuera Daniel y la Chayo!